Música Música H dou tere aásik heen sadiyo pura ne Chai tu māne chai na māne Chai tu māne chai na māne Humbi jamani se hay tere divani, chahi tu mami, chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami, chahi na mami. Tere isi piyar ki kahaniyan, har nahi hil mein hai, sab ke hil mein hai, chanin tamanna. Thirati hai zab much ko apne bekhani, chahi tu mami, chahi na mami. Humbi jamani, chahi tu mami, chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami. Chahi na mami, chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami. Chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami. Chahi na mami. Chahi na mami. Humbi jamani, chahi na mami. Chahi na mami. Chahi na mami.